El emprendimiento básicamente es con una amiga que se llama Clary Eidalli, que bueno, ella ya tiene un emprendimiento por su cuenta, en donde pinta objetos decorativos a mano, y bueno, y nos unimos para traer un nuevo producto dentro de su emprendimiento, que son velas naturales, en donde, bueno, ella se encarga del pintado de los recipientes, donde hacemos las velas, y yo, bueno, justamente de la creación de las velas. Vemos que estas velas naturales tienen una particularidad, ¿querés contar cómo las realizás? Porque veíamos que son ecológicas y queremos saber las particularidades que hacen que estas velas sean ecológicas. Claro, así es, como vos decís, son totalmente naturales y ecológicas, porque para realizarlas utilizamos ceras de soja, que bueno, que no es lo mismo que la parafina habitual, ya que bueno, la cera de soja proviene de plantas, por eso es un producto totalmente ecológico y sostenible, que bueno, que tiene esta particularidad de ser totalmente vegano, sin productos químicos que bueno, que por ahí obviamente no son sostenibles para el ambiente, ¿no es cierto? ¿Cómo adquieren las velas el perfume? Porque vemos que también son perfumadas y queríamos consultarte eso. Sí, sí, bueno, las velas son perfumadas con aceites esenciales, los cuales, bueno, elegimos diferentes fragancias, por ahí tratamos de elegir las que más son conocidas, o las más vendibles y que gustan más al cliente, y bueno, en la creación, o sea, en la elaboración de cada vela, una vez que se funde la cera, se le agregan gotitas de este aceite esencial para poder perfumarlas y aromatizar el ambiente a la hora de encenderlas. Ivonne, ¿cuánto tiempo hace que comenzaron con esta idea? ¿Y cómo fue este año? Quería consultarte, porque la mayor visualización que obtienen los emprendedores en nuestra ciudad tiene que ver con las ferias que se realizan a diario, y en este año 2020 no tuvieron la posibilidad de exhibir sus productos en estos lugares tan multitudinarios y por eso quería preguntarte cómo lo han sobrellevado, cómo han realizado la venta. Y en primer lugar, el emprendimiento en conjunto con mi amiga surgió hace muy poquito, no hace ni un mes que estamos, pero bueno, ambas somos emprendedoras por nuestra cuenta, esa con su emprendimiento, como lo mencioné antes, pintando objetos a manos, que, bueno, su página es No Me Olvide, y yo, bueno, por mi cuenta vendía accesorios, nada que ver, ¿no? Pero bueno, somos amigas desde mucho tiempo y compartimos este placer por el emprendimiento del universo emprendedor. Y bueno, como vos decís, este año fue la verdad un golpe bastante fuerte porque solíamos asistir a diferentes ferias para, bueno, promocionar y vender nuestros productos, lo que teníamos para ofrecer, y bueno, por eso mismo también, desde las redes sociales se vende bastante, se llega mucho a la gente, es un buen recurso para fomentar las ventas, así como muchos emprendedores también lo hacen, ¿no? Es un recurso buenísimo en ese sentido. Exactamente. Quería preguntarte el proceso de producción. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer una vela promedio, de tamaño mediano, por así decirlo? No, el proceso es súper corto porque lo buenísimo de la cera de la soja es que se derrite a muy poca temperatura. En una hojita nosotros colocamos la cera y se derrite en menos de 3 minutos, se diría. Entonces la fundición es rapidísima, tenés que dejar un ratito que baje la temperatura para después poder verterlas en los recipientes pistados y a su vez dejar, una vez vertido, un ratito más para agregarle la esencia. Pero en una hora podemos producir, no sé, más de 20 velas, por decirte. Bueno, eso es un buen dato tener en cuenta porque, si bien hay que, supongo, encargar con tiempo, quien quiere y quien esté interesado y esté escuchando esta entrevista, el proceso de producción al ser rápido te permite poder responder a los pedidos de manera también rápida. Sí, tal cual. Lo que lleva tiempo por ahí es como el tema del pintado del recipiente. Porque, bueno, es preparar el recipiente, pintarlo, dejarlo secar y depende el día también, el clima también que acompañe. Eso es lo que más lleva tiempo. Aparte que, bueno, que Clary tiene su emprendimiento y pinta a la par otros objetos que también se han pedido. Entonces, por eso también tratamos de que sean con anticipación todos los pedidos que se hagan, así llegamos con todos para poder cumplirnos, ¿cierto? Muy bien. La última que te quería realizar, Ivonne, bueno, ¿desde cuántos días antes pueden hacer el pedido? Y también hablar acerca de, bueno, costos. ¿Desde cuánto podemos conseguir una vela para poder regalar? Bien. Bueno, los pedidos generalmente nosotros los hacemos todas las semanas. A partir de, nosotros tratamos de empezar del día lunes a tomar pedidos para poder entregarlos los fines de semana. Así podemos llegar con todo. Más que nada, por ahí, si es para una feta especial, si es para un regalo y demás, poder hacerlo con anticipación. Bueno, por el tema también de tener y disponer de todos los materiales que necesitamos a la hora de elaborarlos, ¿no? Claro. Y, bueno, también el tema de los costos varía según el recipiente porque tenemos macetitas, nosotros utilizamos macetitas de terracota pintadas, tenemos de 5 centímetros de alto, que salen en 450 pesos, que incluyen también un posabelas, también todo realizado a mano. Y después disponemos también de macetitas de terracota de 7 centímetros de alto con 7 centímetros de diámetro y unos cuenquitos que tienen aproximadamente 8 centímetros de diámetro y 4 centímetros de alto. Estos dos salen 500 pesos. También vienen con su posabelas para la mejor presentación, digamos.